Nos solidarizamos con el primer reclamo, digamos, de los docentes por el problema del financiamiento de la educación pública y bueno, solidaridad, digamos, con los docentes pero también la necesidad de que todos los claustros y toda la sociedad argentina problematicemos sobre esto porque lo que se está poniendo como problema es justamente el acceso a la educación pública, ¿no? Y es un derecho. Entonces, en ese marco, toda la sociedad tiene que estar problematizada y tenemos que trabajar para que así sea y para defender la educación pública. Ha sido una muy buena convocatoria para esta asamblea. Sí, sí, es una buena convocatoria. Esto, digamos, recién comienza porque estamos iniciando pero bueno, es una buena convocatoria. Tenemos que convocar a más sectores, digamos, a toda la comunidad porque la universidad no es un problema únicamente de los docentes o de los alumnos la universidad es un problema de toda la comunidad por todo lo que la universidad genera, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de acceso a la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!